Bueno, hola, buenas tardes, acá les presento mi 125 Pará, antes de seguir, ¿a dónde te fuiste con el 125? A Paraguay, Sione, Entre Ríos, cada vez que puedo Él se nos invitó a Villa Paranacito a comer un asado Así que si quieren escuchar la máquina, vamos ¿Cómo van a hinchar las pelotas con eso? ¿No? ¿Te parece? No sé, más o menos Una masa, una masa Y eso lo quedo para los muchachos Así que bueno, gracias por todo y que vos me disfruta el día